Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? Ustedes deben ser la familia del señor Victorino Mora. Sí, señor. ¡Helao! ¡Ustedos calientes! ¡Helao! ¿Y qué pasó con el don? Sabía que nos volveríamos a encontrar. El problema que veo es que Francesca, Tita y Rubi no les va a gustar cuando me vean, porque no creo que estén de acuerdo con que yo esté en el proyecto. Dicen para que cuando los mate, no les duela tanto. La orden que tenemos es llevarlo directo a la prisión. Hasta nunca Victorino Gallardo. ¡Buenjarrés! Se me vino toda la familia de ese pulgoso. Esto parece un paseo de domingo. Si vamos a hacer las paces, pues, ¿qué opinen? Te ves muy bien. Te voy a sacar de la cárcel, mi amor. Cueste lo que me cueste. Tengo una buena estadía. Y recuérdeme a sus abogados. Tu cama a la luz. Y los malditos no nos verdes. Quiero que te entregues inmediatamente con tus superiores. ¿Qué? ¡Mate! ¡Victorino! ¡Viva! ¡No! ¡Viva! 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 ¡Gallardo, esto no se va a quedar así! Vamos a pasar mucho tiempo en esta ratanera. ¿Sí? Pues cuando quiera. Cuando quiera que me encuentre, mora. Más bien piense. Piense en todo lo que tuvo que pasar mi hermana por culpa de su asquerosa mafia. Se llama Karen. Es que piense. Porque ¿sabe qué? Cuando se me esté muriendo en los brazos. Le voy a repetir su nombre hasta el cansancio, ¿oyó? Sí. Pues no sabe lo rico que ve esa Karen. ¡Eso, mora! ¡Quéntalo! ¡Malhuezo! ¡Malhuezo! ¡Lleve el cerro! ¡Malhuezo! ¡Malhuezo! ¡Suscríbete al canal! No, ya me doy cuenta que usted no se acuerda de mí, patrón. Me extraña. Está cambiando mucho. ¿Usted quién es? ¿Cómo así? ¿Quién soy? Yo antes era más flaco. Milao, yo he trabajado para usted, patrón. Sí. Acuérdese, mi trabajo fue queridísimos. A la familia de César, ¿no se acuerda? Lo presionamos. Hasta le quemamos la casa y todo. ¿Verdad? No se me acuerda de usted. ¿Y? ¿Cuánto estás acá? Llegué hoy, pero me voy mañana. ¿Cómo que te vas mañana? Sí. De todas las dientes. Muchos de los que están aquí han trabajado ya conmigo. Y cuando llegué, me informaron que hay una fuga mañana para el día de las visitas. Usted me dirá si quieres estar en el grupo, pues. Sé para lo que te interesa. No, pero no, estoy cuidando que porque no me gustan. Es un costoso. ¡Acelta! ¡Muévanse, muévanse! ¡Rápido, rápido! ¡Acelta! Milena, yo... Milena... ¿Y usted qué? Milena dijo que iba a estar acá, pero no la veo. Y tampoco en el resto de la casa. Tan raro. Ah, ya entendí. ¿Qué pasó? Mire. A ver. Llea, Llea. Camilo. Mi Camilo. No me culpe por lo que hice. Yo acepté regresar anoche porque tuve miedo de enfrentarme a lo que dice mi corazón. Mi corazón dice que está empezando a amarlo, pero también me grita que debo buscar a mi mamá. Sé que no me va a perdonar y que va a pensar que estoy jugando con usted, pero no es así. Quiero encontrar a mi mamá y preguntarle cara a cara si cree que podemos empezar de cero a ayudarla. A fin de cuentas, es la única familia que tengo en la vida. Mamá. Mamá, tía. ¿Qué pasó, mi amor? Sé que debe estar pensando que la suya también es mi familia. Y lo siento así, a pesar de que haya decepcionado a su mamá. Pero si lo piensa bien, no son mi familia de sangre. Son mi familia de corazón. Y en el mío van a estar para siempre. Cuide a Karen y dígale que puede volver a amar. Quiera mucho a esa tía Amparo. Es una mujer maravillosa. A Victorino, dígale que le mando toda mi fuerza. Que espero que pronto salga de la cárcel. Y sobre todo, ame a su mamá. Ame a esa mamá que tiene y dele gracias a la vida porque está a su lado. Y dígale que no tenga miedo. Que se enamore de don Carlos. Que lo ame sin miedo y que se ponga bonita. Muy bonita. Algún día, si el destino quiere, vamos a estar juntos. Y seguro, seguro que usted ya será todo un hombre. Un hombre con el que cualquier mujer en el mundo quisiera compartir su vida. Los quiere y lo ama. Milena. Se fue, mamá. Se fue para siempre. Tranquilo, mi amor. Tranquilo. Tranquilo, tía. Tranquilo. Eso es lo único que usted sabe decir. No puede ser un poquito más original. No me puede decir otra cosa. Tranquilo. Porque no me sale con uno de esos dichos de siempre. Dios aprieta, pero no ahorca. Camilito, por favor, no le hable así a su tía. Si quieren, yo hablo con él. No. No, Carlos Alonso. Yo pienso que mi hermano lo que nos está pidiendo en este momento es un poco de soledad. Ahora sí se le fue largo, Mora. Armar tremenda pelea en el patio. Usted va a estar aquí por lo menos hasta que tenga barba de náufrago. ¿Qué? Agua. Deme agua. En vez de rogar por eso, pida mejor porque pueda salir mañana a ver a su hermana. Tan linda que está. ¡Cerdo! ¡Mi hermana no se meta! Telemundo presenta... En noviembre nacerán Victorino, Victorino, y otro Victorino nacerá. ¿Nacerá? ¿Nacerá? Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabrá qué pasará? ¿Morirá? Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabrá qué pasará? ¿Morirá? Victorino, ¿qué pasará? Victorino, 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 Victorino. Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabrá qué pasará? Así es, Diana Gallardo. ¿Gallardo? Sí, la hija de Alejandro Gallardo y la hermana de Victorino Gallardo. ¿Y qué puedo hacer yo por usted? Mucho. ¿La escucho? Bueno, primero que nada necesito pedirle, ya como lo he hecho anteriormente con algunos medios de comunicación, que esté mañana muy puntual en la prisión central. Tengo una declaración muy importante que dar. ¿Y puede darme alguna pista de esto? Es sobre la verdad de mi secuestro. Entiendo. Entonces, ¿cuento con usted? Mañana es el día de las visitas en la cárcel. De acuerdo, de acuerdo, pero con una condición. Si usted me promete que me puede gestionar una entrevista con su hermano Victorino Gallardo, yo le juro que le tengo todos los medios que necesite. Prensa, radio, televisión. Todos los que necesite a la hora que me diga. ¿Estamos de acuerdo? Está bien. Deje ver qué puedo hacer. ¿Sí? Eso, patrón, siga para el penthouse. Oiga, ¿no? ¿Se supone que a mí me van a dar una celda solo? Ah, no, 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 no. Patrón, lo que pasa es que usted sabe que aquí todo es con dinero, ¿cierto? Y, pues, yo pedí que nos pusieran juntos por el tema de la seguridad, para protegerlo. Ah, ante toda una seguridad. ¿Qué pasa, patrón? Usted y yo tenemos que estar juntos. ¿Se acuerda? De mañana. Patrón, ¿a usted le gusta arriba o abajo? No, 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 no piense mal. Le estoy hablando de las camas. Yo le recomendaría arriba porque usted sabe que las gallinas de arriba siempre poposean a las de abajo. Yo le voy a ir a donde quiera, amigo. No, acomódese a donde quiera. Mejor cuéntame el plan de mañana. Ah, bueno. Es algo en lo que vienen trabajando desde hace mucho tiempo los muchachos del patio. Mis muchachos del patio. Bueno, eso, ¿cuánto me va a costar? No, patrón. No extraña nada. O sea, a mí me ha dado mucho trabajo. Bueno, digamos que puede recompensarme poniéndome a hacer lo que yo sé hacer. Cuando salgamos de aquí. Usted ya conoce mi hoja de vida, mi currículum. Bueno. Patrón. Antes de que usted diga cualquier cosa, quiero que sepa... Ay, que siento mucho lo de su papá. No, no debió morir así. Ese señor no debió morir así porque será un patrón. Ese es un patrón de verdad. De verdad, de los que ya no hiciste. Cómo me duele, Dios mío. Bueno, pues, ya sabe con lo de mi papá. Me causa mucha risa. ¿Se está burlando? Me causa risa, ¿verdad? Es calladito. Vamos a hablar en serio. Si quiere hablar en serio, ya le tengo su primer trabajito. Quiero que se encargue de mi sombra. Quiero que mate las veces que pueda. No, policía. Se llama Victorino Majarres. Majarres. Claro que es tu patrón. Y para que se dé cuenta que yo soy una persona seria, no le cobro anticipo. ¿Qué ibas a ser un general de la República? ¿En dónde está tu honor? En cobrarme lo que le hicieron a los míos, papá. A ti. A la mujer que amo. Entonces, te vas a convertir en algo peor que ellos, Victorino. Pero, en cambio, si tú, Victorino Majarres, honras a la institución sirviéndole, honras tu uniforme, tomando buenas decisiones sería distinto. No entiendo, padre. No te entiendo. Yo pensé que esto es lo que harías tú. No sé qué hacer. Claudia. Claudia, ayúdame. Dime qué hacer. Hiciste muy bien, mi amor. No te sientes culpable. ¿Tú crees? Sabes, una cosa extrañaba tanto al Efraín, que tomaba las decisiones en la casa, al hombre fuerte de la casa. Es que yo necesito que Victorino entienda, que recapacite, que comprenda que no puede seguir manchando su vida así. Sé que vamos a estar muy bien, mi amor. Solo tenemos que trabajar en equipo, tenemos que... No sé, como si estuviéramos en el frente de batalla, hombro con hombro. ¿O no, sargento Majarres? Sí, mi generala, como mande. Un helado. Sonrisa. Uy, qué delicia. Y uno para el sargento Majarres. Por más. Muchas gracias. Ay, mi hermoso. ¡Felicioso! ¡Felicioso! ¡Ripo! ¡Gracias! ¡Felicioso! ¿Por qué tenía que irse, Milena? ¿Por qué? Aunque la felicidad es la fuente de inspiración suprema, también lo es y mucho más la tristeza, Camelo. Acuérdese de eso. Acuérdese siempre, mi hijo. La materia prima de un escritor es la nostalgia. Y cuando se da cuenta que le han roto el corazón y que le han arrancado el alma, es cuando escribe sus mejores versos. No se imagina, Arias, estoy más contento. Me aprobaron las vacaciones. Me alegro, mi capitán. ¿Sabe qué hice? Me compré un planto incluido a llevar a mis hijas a la playa. Me toqué con mi esposa a comprar todo. Bloqueador, flotadores, ropa. ¿Usted se imagina cómo la vamos a pasar? Déjeme felicitarlo, mi capitán. Además, usted se lo merece. Muchas gracias, muy considerado oficial. Aquí estoy, capitán. Debo entregarme. Mangarres. Siéntese, Mangarres. Mangarres, lo que yo no entiendo es usted por qué tomó esa decisión. Por mi padre oficial. No puedo deshonrarlo más. Victorino. 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 Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? Cuidado. Tengo una idea. ¿Cuál? Sí. Juguemos un partido. ¿Sí? No, Martina, ¿pero qué estás pensando? ¿Juguemos un partido? ¿Podemos jugar un partido? ¿Cuatro contra cuatro? ¿Sí? ¿Cuál es cuatro? A ver, mi amor. ¿Dónde quedó el hombre al que me enamoré? ¿Ah? ¿No dice que había regresado? Vamos a jugar un partido. Sí, a ver. Hay que comprarle zapatos a Juguet. A ver, a ver. A ver, hágase, hágase para el otro lado. ¿Qué hago aquí yo? Eh... El muro que vuela por todas partes. Y usted y yo, patrón, que estamos en esta esquina, ¡tágate, tágate, 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 tágate! Corremos hasta este punto. Ahí, en ese punto, porque es ahí donde nos están esperando los automóviles. Ah, ¿le quedó claro el plan, patrón? Sí, 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 me quedó bastante claro. Eso sí, sintiéndolo mucho por las familias que van a venir mañana, porque se va a armar la de padre y señor. Van a haber muertos, patrón. Van a haber muertos. Mira, a mí no me importa quién caiga, mi lado. Yo lo que quiero es salir de este hueco. Sí. ¿Quiere que repasemos otra vez? Ya, 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 está claro. ¿Ustedes qué? ¿Ya citaste a todos los periodistas? Sí, abuela. Mañana van a estar ahí a la hora de las visitas. ¿Y tu mamá? Pues tendré que enfrentarla si es necesario, abuela. Ella lo sabe. Estás radiante, ¿no? Gracias. Abuela, ¿será que tú me ayudas a elegir lo que me voy a poner mañana? Es que quiero que Victorino me vea muy bien. Bueno, está bien, yo... Yo te ayudo. Bueno, ya vengo. ¡Eso! ¡A papá! ¡A papá! ¡A papá! ¡Sí! ¡A papá! ¡A papá! ¡Papalaza! ¡Muy bien! ¡Ahí va! ¡El rebote! ¡Ojo a mí! ¡Ojo! ¡Bien, mi amor! Mira, abuela. ¿Cuál te gusta? ¿Este? Lindo, lindo, lindo. Este... No, ese blanco está precioso. Pero a mí me gustó más el azul. ¿Sí? Sí. Tranquila, que yo te voy a ayudar. ¿Entonces el azul? El azul es precioso también, pero... Yo creo que a ti te quedaría mejor el blanco. ¿Entonces el blanco, abuela? Pues, ensayemos, a ver. ¿Pero te gusta más este? Blanco es lindo, es lindo, pero... Lo que pasa es que a mí me gusta más el azul. El azul yo lo prefiero. Abuela, ¿blanco o azul? Miremos a ver el azul. Es bonito, pero yo creo que el blanco te queda bien. Miremos el blanco. Abuela... Tienes que acordarte, mi amor, no me discutas. Tienes que acordarte de que el blanco se ensucia con que lo miren. Así que... Es preferible el azul, se ensucia menos. Bueno, entonces me voy a poner el azul, ya. No, 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 tampoco. Es obligación, hijita. A ti te gusta más el blanco. Entonces, decidámonos por... Por el azul. Ya, abuela, me voy a poner el blanco. Sí. Claro que a mí me gusta más el azul, pero el blanco te queda muy, muy bien, muy bien, muy bien. Y acuérdate, se ensucia, pero a ti te gusta, y entonces, claro que el azul es precioso. Abuela, el blanco, ya. ¿Sí? Sí. Fue muy noble lo que hizo Manferrez. Su padre merece todo el respeto. Yo entiendo que usted quiera cobrar venganza, pero don Efraín tiene toda la razón. Eso es trabajo de la justicia, de la policía. Policía a la que nunca voy a volver a pertenecer, capitán. Lo entiendo. Y lo siento. Su caso está en estudio en el comando central Manjarrez. Yo les expuse su entrega voluntaria. Les expuse que gracias a su gestión vivimos con los criminales que atentaron contra su familia. Manjarrez. Tanto para el comando, como para mí usted tiene un gran valor por ser parte de las filas. Pero de la misma manera, sentimos mucho que usted ha tomado la decisión incorrecta. ¿Y ahora qué sigue? Esperar. Capitán. ¿Puedo pedirle un favor? Claro que sí. Lo primero es que le avise a mi familia que estoy aquí. Y lo segundo, capitán, es... En caso de que me juzguen como a un civil, quiero que me encierren en la misma cárcel que a Gallardo. Como amigo. Se lo pido como amigo. Descansa, Manjarrez. Descansa, guardia. Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabrá qué pasará? Entonces, organicémonos para saber las funciones que cada uno va a cumplir. No, y sobre todo, ¿cuánto dinero vamos a necesitar? Porque tenemos que comprar algunas cosas, alquilar una oficina, qué sé yo. Pues ya saben que estamos dispuestos a vender el taxi para conseguir el dinero que se necesita. Pues sí, además ese taxi, en lo personal, no es que me traigan muy buenos recuerdos. Cada vez que me acuerdo que Victorino Mora casi mata a mi papá y me da tanta rabia. Sí, fue terrible, pero gracias a Dios, Julián sigue con nosotros. Eso es lo que no entiendo. Francesca me contó que ya tenían preso al tipo que intentó matarte, pero... Pero nada, tita. Ya expliqué las razones por las cuales no condené a Victorino Mora. Decidí darle una segunda oportunidad. Francesca y Gloria no se la dan. Esas cosas es mucho mejor dejárselas a la vida. Bueno, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es organizarlos. Entonces, nosotros, tita Rubillo, damos un dinero y ustedes dan la parte de la venta del taxi, ¿no? Sí, pues podemos poner un anuncio, aunque la mejor manera de venderlo es trabajando en él, que la gente lo vea. Bueno, ustedes me disculpan, pero yo tengo que irme. Tengo un asunto muy importante que debo atender. ¿Qué asunto, mamá? Algo que tiene que ver contigo, Victorino, y con tu bienestar. Por ahora no les puedo contar nada, pero es muy importante. Llegó la hora de encontrarnos. Es la hora de enfrentarnos. El día del ritual no es el once. Es esta misma noche, profesor. Ángela, 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 Ángela. Gloria, ¿vi? Bueno, está bien, pero no me puedo demorar. Paciencia, patrón. Hay que tener paciencia, tranquilo. Tranquilo, yo lo único que quiero saber. Si el desgraciado es Mora, le van a dar su merecido. Patrón, en eso estamos. Obviamente, lo importante es lo de mañana, ¿sí? Lo del susto para Mora ya está caminando. Pero si hay que cancelarlo, se cancela. Porque usted sabe, patrón. Primero lo primero, segundo lo segundo, tercero lo tercero. Ay, Dios mío. Camelito se está demorando demasiado. Y yo lo vi salir muy mal de acá, Ámparo, muy mal. El muchacho estaba mal, ¿para qué? Ay, pobre. Ámparo, ¿usted por qué no me ayuda con él? Es que yo ya no sé qué decirle. Yo sé que fui muy fuerte con él y que le dije cosas feas de mi Elena, pero es que Camilito tiene que entenderme. Tiene que entenderme porque yo no soy de esta época. En mi época no se veía en esas cosas. ¿O acaso usted se ponía a ser en su casa delante de Emerson? No, 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 Lina María, ¿cómo se le ocurre? Una era discreta. Creo que si yo le contara. Una vez nos fuimos en el autobús del papá de mi Elena y llegamos por allá a un sitio tan bonito. Ay, Ámparo, Ámparo, póngase seria, por Dios. Mire que yo estoy preocupada. A mí me preocupan básicamente dos cosas. Una, que esos muchachos no se pongan preservativo. ¿Preservativos, Lina María? Eso. Y porque uno no puede traer hijos no deseados al mundo. Y la otra cosa que me preocupa es que yo no quiero que hagan sufrir a mi Camilito. Que le rompan el corazón, no hay derecho. Sí, en eso tienes razón. Pero también entienda, Lina María, son los procesos normales de los muchachos. Están despertando a la vida. Ahora, también es cierto que las palabras de mi Elena en esa carta están muy bonitas. ¿Para qué? ¿Cuáles palabras? Ay, pues eso que le dice a usted. Que sus hijos la quieran y que usted se dé la oportunidad de enamorarse, de estar bonita, de ser feliz nuevamente. Ay, Ámparo, no me confunda, ¿sí? No me confunda que yo no tengo cabeza para esas cosas. Primero lo primero. No, ve que Victorino en la cárcel, Karen con su violencia, Camilo con sus porquerías y que dónde vamos a vivir, que hay que buscar la casa. Yo no tengo más mente para nada. No, 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 un momento. Es que Carlos Alonso no debe estar aquí. Carlos Alonso tiene que estar aquí. y su corazón. Le juro que cuando publique mi libro, se lo voy a dedicar a usted, Milena. Se lo juro. Todo lo voy a hacer por usted. ¿Cómo supieron dónde encontrarme? Sencillo, Camilo. La librería queda cerca de la casa. Además, ¿dónde puede estar un poeta, sino aquí? Camilo, ya dejé la bobada. Mi mamá está demasiado preocupada por usted. ¿Qué voy a hacer, Karen? Milena no va a regresar nunca. Yo lo sé. Son solo promesas y nada más. Ella nunca va a regresar. Es el destino, Camilo. Uno nunca sabe. ¿Qué? No importa. Uno no puede perder la esperanza. Esa es verdad, hermanita. Además, dicho es usted que tiene a quien querer y quien lo quiera y a quien extrañar. En cambio, yo, que no tengo a nadie. No diga nada, no diga nada, hermanita. Cualquier hombre sería el más afortunado si estuviera a su lado. Cualquiera. Venga. Muy bien. ¿Pero qué les parece si nos vamos para la casa? Recuerden que mañana tenemos la visita y tenemos que preparar todo. ¿Sí? ¿Vamos? Vamos, cabezón. ¿Esta noche? Pero faltan unos días para el cumpleaños de Victorino. Sí, pero el mensaje fue concreto. El ritual se debe hacer hoy mismo. Esta noche debemos acudir a los túneles y vernos cara a cara nuevamente con la muerte. ¿Estás seguro, Filip? Totalmente. Tengo que comunicarme con Lina María, Martina y con Gloria. Debo citarlas para hoy mismo en los túneles. Filip, yo sé que ya hablamos con la mamá de Manjarres y hablamos con la señora que crió a Victorino Pérez, pero no hemos hablado con Lina María, la de Mora. Ya tengo el teléfono de la casa donde están viviendo actualmente. Se lo pedí al abogado que defiende a Victorino Mora cuando nos encontramos en la estación de policía. ¿Llamémosla? Sí. Filip, yo no tengo muy claro qué es lo que vamos a hacer en el ritual. Bueno, según el chamán, dijo que todo se revelaría el día del conjuro. Sí, ¿con quién hablo? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Cerro! ¡Cerro! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Cerro! ¡Cerro! Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino ¿Quién sabe en qué pasará? ¿Melao? ¡Cerro! Entendíme. ¿Ustedes han entendido? ¡Ah, sí! ¡Cerro! Convenza al hombre de lo peligroso que es este hueco. ¿Me entendió? Tenemos una situación, señor. Atentaron contra ahora en la celda de aislamiento. Voy para allá. ¡Gallardo! Espero que usted no haya tenido nada que ver en esto porque el único que impone el terror acá soy yo, ¿me entendió? Por su bien espero que sea así, Gallardo. Por su bien, ¿me entendió? Sí, señor. Adentro me lavo. Muy efectivo, ¿me lavo? Muy bien. Yo ya le había dicho, patrón. Aquí yo tengo conocidos que llevan meses que hasta años. ¡Años! Y ellos son profesionales. Ya tenían comprados algunos guardias, vea. Oiga, ¿sabe qué? Puede contar con el trabajito ese que le prometí. No, es que eso yo ya lo tenía, seguro. Sí, porque es que yo sé que usted es un patrón. Un patrón de verdad. Pero un patrón de los patrones serios. No como esos patrónes... Bueno, ya, ya, ya. Calladito mejor. Ah, bueno, sí, sí, señor. Si usted quiere que me calle, yo me callo. Eso y mucho más puedo hacer por usted. Puedo cerrar la boca ya, mi amor. Que yo lo que sé hacer es... ¡Me lavo! No más. Tiene que callarse pero usted tiene que callar. Yo contesto. Bueno. No estoy mal, ¿eh? Muy bien. Hola. Por favor, el señor Efraín Manjarres. Papá, es para ti. A ver. Gracias, hija. Diga. Sargento. Sargento, le tengo buenas noticias. Se trata de su hijo. Sí, se entregó hace unos minutos. Lo tengo aquí en la estación. No lo puedo creer. Sí, está muy arrepentido. Él quiere que ustedes sepan que los ama mucho. Sí, claro. Ahora falta el pronunciamiento de la tomando sobre su situación. Pero usted puede estar tranquilo. No va a estar por ahí buscando venganza por su cuenta. Dios mío. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Me dijo que lo había hecho por usted, Sargento. Por todo lo que usted le enseñó durante tantos años. Sí. y puede sentirse orgulloso porque por encima de tanto odio y tanta venganza usted lo hizo recapacitar, Sargento. Gracias, Capitán. Usted no sabe la alegría que ha causado este corazón y a esta familia. De verdad, muchas gracias. Ahora, si me disculpa, creo que tengo una llamada en espera. Bien, bien, Sargento. Lo entiendo. Sí. No, si usted quiere, comuníquese más tarde. Es más, puedo comunicarlo con su hijo. Muchas gracias, Capitán. Gracias, hermano. Diga. La señora Martina, por favor. Sí, un momento, por favor. Martina, para ti creo que es el tipo ese de la profecía. Dámelo. Déjame hablar con él, mi amor. Diga. Pero mi hijo ya está mejor. Más o menos, mamá, más o menos. ¡Lina María! ¡Lina María, por Dios, rápido, que la necesita un profesor, algo, no entendí, aquí en el teléfono. Ay, tía, Dios mío, me asustó, yo pensé que era algo sobre mi hermano. Bueno, voy a contestar la llamada, pero después hablamos. ¡Lina María, por Dios, rápido! Perdóneme, yo no quería. Sí, un momento, ya viene. Sí, sí, ya viene. ¿Qué pasa? No lo entendí, yo no sé. Aló. Disculpa, es muy amora. ¿Por qué desde que llegó solo ha hecho enemigos? Pues, si lo tiene tan claro, ¿por qué no busca quién fue el que dio la orden? Solo se necesita ser tan inteligente para saber que no fue el gallardo, el melado, con el de Don Cali, este mes. Ya, Rufián, usted no me va a decir a quién tengo que investigar y a quién no, y mucho menos me va a decir cómo tengo que dirigir mi propia cárcel, mora. Mejor dígale a sus familiares que mañana le traigan dinero, porque para mejorar las conversiones acá, todo el mundo paga, ¿me entendió? ¡todos! ¡Majorio! ¡Fuera! Bañenlo, que huele a humo. No quiero que mañana como gaito espetímetro lo encuentre así. ¡Fuera! No quiero un óverón limpio. Esta noche... Así es, Lina María. Solo le pido que cumpla la cita. Es determinante. Acabo de hablar con las demás madres. Y en el caso del cuarto Victorino con su madre de crianza. Es indispensable que asista a la cita, Lina María. Mi idea es igual que las demás. Debe hacerlo sola. ¡Fuera!